Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. La mayoría de los analistas económicos coinciden en que el PIB nacional cerrará en 2023 con crecimiento, aunque a tasas trimestrales menores a las de inicio del año. Lo importante es destacar que no habrá caída en la economía. Para la segunda mitad del año, los especialistas consideran que el incremento del PIB será de 0.2%, esto básicamente porque el crecimiento ha estado alimentado por un sector de consumo relativamente resiliente y se han dado los primeros efectos derivados de la relocalización de empresas. Sin embargo, para el segundo semestre se considera un ligero enfriamiento del ritmo de crecimiento. El sector comercio y servicios, así como el industrial, serán quienes mantengan el avance del PIB. Tradicionalmente, el sector de la construcción era un importante factor que propiciaba el crecimiento. En este año, se ha recuperado gracias a las obras de edificación e ingeniería civil y a la inversión física por parte del gobierno federal. A pesar de estas buenas noticias y que tanto el año 2022 y este año el PIB de México ha registrado tasas de expansión por arriba de lo esperado, el crecimiento económico del sexenio es ínfimo. Un promedio anual del 0.7% de acuerdo a datos de Cepal. Se puede argumentar que durante la pandemia de COVID se tuvo la contracción derivada de esta, un menos 8.1% anual. Sin embargo, esto no fue exclusivo para México. Y países como Panamá o Colombia han tenido crecimiento arriba del 2%, Brasil el 1.6%. La caída del 2020 hubiera sido posible sacarlo adelante con medidas anticíclicas. Sin embargo, el gobierno federal optó por una política ortodoxa procíclica. Siguiendo la economía durante este periodo, una situación de poco crecimiento. Para 2024, siendo un año electoral, el gasto público puede impulsar el crecimiento, pero también la inflación. Habrá que estar al pendiente y tener nuevas previsiones para que el próximo año alcancemos nuestros objetivos de un crecimiento de más o menos de 2.5% a 3.5% y una inflación del 4%. Siguiendo la economía durante este periodo,